Y lo que más o menos todo el mundo conoce y ha visto hasta el momento, no creo que haya muchos cambios. Nada fundamental, ¿no? Un equipo todavía descompensado que tendrá que trabajar para conseguir un equilibrio en el rendimiento general. ¿La lista le convenció de los 23? Sí, más o menos. No hay quien haya quedado afuera que pudiera contar otra historia. ¿Estos amistosos, después de los lesionados, tal vez del fin de semana? Estos amistosos no sirven para nada. Para nada, en absoluto. Económicamente sirven, pero después nada. ¿Va a llegar lejos la selección? Tengo muchos amigos en Salta. Un saludo muy especial para todos los salteños. Especialmente para los mardones. Chao.